En realidad hay demasiado debate en una cosa que es muy sencilla. Todas las idas y venidas que se escuchan y los titulares y las contradicciones no tienen nada que ver con el verdadero sentido común. El secretario general de la CGT y su consejo directivo es elegido cada cuatro años. Y eso lo determinan los congresales de cada gremio en un congreso nacional que justamente repitiendo se realiza cada cuatro años. Así de sencillo es este tema. Pero miren, esto es igual que alguien crea que en el movimiento peronista no puede haber opiniones distintas. Justamente esto, y el movimiento obrero es un gran movimiento obrero, tiene una gran amplitud y cualquiera de los compañeros tienen derecho a poder querer ser. No hay ningún dirigente sindical en la República Argentina, fundamentalmente los secretarios general de los gremios, que no aspiren a ser secretario general de la CGT.